¡Gracias! Que se empina y que no alcanza Que solo ha llegado hasta el dolor Dice que ha perdido la buena esperanza Y se refugia en la piedad y la ilusión Se de las entrañas de su queja Porque padecí la decepción Fue una noche larga Que el tiempo despeja mientras suena En mi memoria esta canción Venga la esperanza Venga sola a mí Larga hacia el escarachar Vuela el colibrí Dice que se la ve Vuela el motor Que sigue esperanza ¿Dónde va el amor? Venga la esperanza Venga sola a mí Larga hacia el escarachar Vuela el colibrí Venga la esperanza 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 Cuando un niño yo saqué la cuenta De mi edad por el año 2000 El 2000 sonaba como puerta abierta a maravillas Que silbaba el porvenir Pero a la hora que se acerca saco en cuenta Que de nuevo tengo que esperar Que las maravillas vendrán a goletas Porque el mundo tiene algo muy corte Venga la esperanza, pase por aquí Venga de cuarenta, venga de dos mil Venga la esperanza, de cualquier color Venga de rojo, negra, pero con amor Venga la esperanza, pase por aquí Venga de cuarenta, venga de dos mil Venga la esperanza, de cualquier color Venga de rojo, negra, pero con amor Pero con amor Pero con amor Pero con amor Pero con amor